¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estoy ya aquí preparadito dándole a continuar. Y nada, tengo que deciros que he visto el vídeo de mejorar el entrenamiento, ¿vale? Que tenía ahí del anterior vídeo, que tal. Y Borja Barrenetzea nos ha subido a 77 de media. Voy a meter a Windal, que tiene mejor química que Mikolenko. Y voy a mantener a Vieira de titular. No lo hizo mal con esa asistencia y con ese gol en el anterior vídeo. Y vamos a ver qué sucede, ¿vale? Por ahora no nos ha crecido ninguno más. Le he mejorado por impulsos, veis que tengo cero impulsos, la motivación a Vieira. Que vamos a mantenerle de titular, me interesa tenerlo contentito. A ver si tenemos suerte con lo de los vídeos. Bryce Méndez, Karsdob y Denis Suárez. Ahí mejorando la popularidad. Vamos ahí contra el Betis, a ver si me deja sin vídeo. Parece que sí, parece que sí. Vamos a saltar. Subimos ahí el sonidito del juego. Se apaga la música. Y Fekir. El Betis es un rival complicado. Borja Iglesias arriba. Fekir. Son gente de mucha chicha, ¿eh? Borja Iglesias. Y ahí tenéis el primer golito. Vamos a cambiar la táctica. Porque me interesa ganarle al Betis. A ver. Vamos a cambiar la táctica. Vamos a poner... Tu mentalidad defensiva. Me interesa. Y que salgamos al contraataque. Voy a poner a Suárez un poquito más atrás. Y a ver qué pasa, chicos. En minuto uno puede ser remontable el partido. Así que vamos para allá. Lo que os estaba diciendo. Guardado, Fekir, Borja Iglesias. Son gente de bastante nivel. De hecho, lo podéis ver aquí. Bueno, no se ve. No se ve las valoraciones. Pero bueno. Son gente de niveles altos. De hecho, Fekir creo que tiene 82 o algo así. Así que, bueno. Vamos a ver si podemos hacer algo. Cuesta. No sé si se está convirtiendo en el nuevo Araujo. Que juega un partido bien y otro mal. No sé qué pasa. Windal ahí ha conseguido que le sacasen una amarilla. No me gusta. Y otra vez Fekir es que... Cago en amar. Rodríguez. Vale. Pensé que nos iban a meter otro gol. Ojito por la banda izquierda. Ojito por la banda izquierda. Vamos a ver. Juanmi. Toda ocasión es para ellos. Esto es un desastre. ¿Qué está pasando? Uf. Buena, Rubén. Buena, Rubén. Sácala para arriba, ¿eh? Vale. Cuesta ya tiene una valoración de 7,3. A lo mejor había ahí un poquito. Vieira tiene amarilla. Creo que vas a ser el primer cambio, Vieira. Lo siento, chico. Estás jugando bien. Pero con amarilla me da miedo. Minuto 65. Vamos a quitar a Vieira. Vamos a meter a Gotze. Y vamos a meter a Mikolenko. Por esas amarillas. Me dan un poco de miedo esas amarillitas. He metido a Gotze. O meto a Morelos. Vamos a meter a Gotze. Y vamos a meter mentalidad normal. A ver si... A ver. Instrucciones. Gotze. Titular. Eh... Capitán no. Vamos a meter a Barrenetzea. No, Barrenetzea. Es que no tiene... No, Barrenetzea. A titular, no. A partir de que le puse ahí titular... Vamos a poner a Beltrán. Fran Beltrán. Y vamos a darle a continuar. Vamos a darle ahí a continuar. Saltamos el cambio. Y a ver si tenemos buenas vibras. Tenemos buenas ocasiones, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque no me gusta esto. Quitan a Borja Iglesias. Quitan a Borja Iglesias. Que nos ha metido gol. Vamos a meter a Gotze arriba. Denis Suárez. Vamos a jugar así. Instrucciones. Vamos a poner un poco de mentalidad muy ofensiva. Vamos a poner mentalidad muy ofensiva. Vamos a subir a Jokuzlu. Nos la vamos a jugar. Pero vamos a poner esto bien. Vamos a poner esto bien. A ver si tenemos ocasión. Guardado. Fran Beltrán. Moreno. Denis Suárez. Vamos a ver. Fran Beltrán. Recuperemos el balón. Denis Suárez. Gotze. Vamos Gotze. No. Vamos Beltrán. Vamos. Fran Beltrán para Gotze. Gol. Empatamos el partido. Que jugamos en casa. Claro que sí. Vamos ahí. Gotze. Muy bien. Muy bien equipo. Muy bien. Grande. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos ahí. Gotze otra vez. Vamos. Ponla bien Karsdop. Se la pasa para Suárez. Suárez para Méndez. Vamos ahí. Gotze. Ay. Qué pena tío. Podía ser una buena opción. Minuto 87. Era una buena opción. Hemos tirado bastante más que ellos. El doble que ellos. Pero no ha servido. Vamos a ver. Ahí atacamos. Presión todo el campo. A 1-1. Que nos llevamos. Bueno. Por ahora. Conseguimos puntitos. Vamos a darle a continuar rapidito. A la siguiente jornada. Empata también el Bilbao. No se nos separa. El Sevilla levante. Vamos a ver el Valencia. Pierde 2-5 contra el Barça. La de goles que está metiendo el Barça. En los últimos partiditos chicos. Vamos a ver el Madrid. Que hace. Gana 5-1. El Villarreal empata contra el Leganés. También nos viene bien. De cara a la siguiente temporada. Tratar de llegar a la UEFA. A la Europa League mejor dicho. El Lugo empata contra la Real. Vamos a darle sorteo completo. Nosotros contra el Villarreal tío. Porque me tiene que tocar rivales de primera. Es que no me lo puedo creer. No me podía tocar el Lugo. Nuevas vacantes de empleo disponibles. Vale. Pero no quiero. No quiero cambiarme de equipo. Fuera. No sé por qué me salta esto. Creo que es la primera vez. Sí que me saltaba como mensaje. Oye. Tal. Que hay estas vacantes. Pero no. Vista previa al próximo partido. ¿Podremos entrenar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Empezamos con el entrenamiento. Seguimos con el ofensivo ahí. Para ver si metemos algo más de chicha. Vamos a ver si sube alguien. Lucas Zidane sube a 75. Va siendo hora creo que de ponerle titular en partiditos. Rubén se ha estancado. Pues vamos a poner a Luquita Zidane. Me parece a mí. Y ya veis ahí que nuestro delantero Omar va a subir en el... Ey no. Esperad. Esperad. Esperad un momento. Vamos a subirlo. Aquí. Con estos 50. Que podemos. Vale. Vamos para allá. A ver si nos sube o no nos sube Omar. Y nos da la sorpresa ya el 71. Vamos a ver. Puede ser Omar. Puede ser Omar. ¿Dónde está Omar? Al 71. No el 70. Es que no sé por qué hace esto el juego. Pero oye. No me voy a quejar porque me viene genial. Borja sigue creciendo a pasos agigantados. Iván Villar crece. Pero no tanto como Lucas Zidane. No va a tener opciones. Pero bueno. Pero bueno. De hecho Iván Villar lo hemos vendido. Si no recuerdo mal. Y por eso vamos a subir otra vez a... A Sergio Álvarez. Cuesta... Va subiendo poquito a poco ahí al 80. Pero bueno. Hay que tener paciencia. Y el resto pues bueno. Poquito a poco. Parece que no van creciendo. Hay que tener paciencia. Vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Contra el Levante. Nos toca el siguiente partidito. Y voy a mantener lo mismo. Es contra el Levante. Venga. Vamos a poner ya a Lucas Zidane. De titular. Y a ver. Morelos hay que empezar también a darle minutitos. Por ahora están todos bastante descansados. Y no son... No nos vienen todavía los partidos mega importantes. Así que vamos a ver este... Este partidito contra el Levante. Como nos surge. Tendremos anuncio que ver. Esperemos que no. Vamos a darle a jugar partido. Y no tenemos que ver nada. Vale. Vamos a seguir con el sonidito ambiente. Quitamos la musiquita. Y por ahora nos están dando una pana. Jugamos lloviendo. En casa del Levante. Esperemos que no sea la gota fría valenciana. Porque si no me cago en la mar. Burro. Robamos ahí el balón. Vamos Denis Suárez. Vamos Denis Suárez. Mina. Y gol de Mina. Vamos ahí. Gol de Mina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por ahora empezamos bien el partidito. Le damos a continuar el partido. Que no se nos corte esto. No sé qué te está pasando. Jueguito. Me da mucha rabia cuando pasa esto. Uh. Hernani. La va a centrar. Cerraros. Cerraros. Agruparos. Barra. Barra. Necea. Chico. Que no me metan gol. Tiro libre. A ver. La sacan en corto. Martí. Tira Martí. Lucas Zidane. Qué tragada. Lucas Zidane. Qué tragada. Chico. Lucas Zidane. Por Dios. Lukita. Primer tiro que te hacen. Primer gol. No me lo puedo creer, amigo. Bryce Méndez amarilla. Karsdob. Amarilla. No me gusta nada, eh. No me gusta nada esto. Vamos a ver. Beltrán. Sácala. La saca ahí para Denis Suárez. La movemos ahí. Karsdob. Sigue avanzando Karsdob. Uh. Pasa el largo para Santimina. Santimina solo. Santimina solo. Mete gol. Mete gol. Mete gol. Mete gol. Uno, dos. Vamos ahí. Súper bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahí. Santimina con un doblete. Vamos a ver. Vieira. Vieira, eh. Igual me la juego y cambio a Vieira por Suárez. Bueno, no es un gran... Me la juego, pero algo es. Vale. Ahí. Tenemos a Vieira otra vez. Se la pasamos a Suárez. Mina. Mina solo no va a poder. Jokuslu. Vamos ahí. Denis Suárez se la mete a Mina. Vamos ahí. Vamos, Mina. Otro. Triplete. Triplete. Y triplete. Hat-trick para Santimina antes del descanso. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Lucas Zidane. La valoración sigue en 5,9, eh. Lucas Zidane. La pena que tiene muchas veces le baja la moral que pone que su rendimiento no le gusta. Y eso no mola. Denis Suárez. Denis Suárez. ¿Te metes tú, tu gol? No. La para Andrés Fernández. Se me apagan los cascos. No me gusta que se me apaguen los cascos. Vieira. Vieira va a ser descanso, ¿no? Va a ser descanso. Va a ser descansito. Vale, vale, vale. Hay uno ahí tirado en el suelo. Vieira no está jugando del todo bien. No vamos a quitarle. No vamos a quitarle por ahora. Vamos a hacer rotaciones, pero no con él. Por ahora, eh. Si nos meten gol, igual hay que planteárselo. Yo creo que voy a quitar a Bryce Méndez por esa amarillita. Y Karsdorf se va a quedar porque no tengo el lateral derecho. De hecho, debería fichar un lateral derecho. Suplente, eh. A ver, a ver, a ver. Campaña. La centra. Machís. Machís, machís, machís. Segundo tiro. Lucas Zidane. Te doy la confianza. 4,5, eh. Eh, creo que no... Vamos a bajar a Denis Suárez. Vamos a quitar a Vieira. Eh, no me la puedo jugar, chicos. Vamos a bajar a Tal y vamos a meter a Minaí. Vamos a jugar con 4,4,2 marcado. Y Borja Barrenetzea también ha cogeo un poquito, eh. A ver, a ver, a ver. No, Jokuzlu tiene que quedarse ahí. Jokuzlu tiene que quedarse ahí. Me da miedo la amarilla de Bryce Méndez, eh. Me da miedo la amarilla de Bryce Méndez. Tenemos ocasión de córner. Suárez. Suárez. Ay, al palo, al orquero. Por favor. Por favor. Primero córner que tenemos algo de tal. Machís. Se la quita. No. Roja. No, 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 no. Vale, 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 vale. Bien jugado, Vieira. Bien jugado. A ver, no has jugado tan bien como otros partidos, pero no has jugado mal. Un 7,5 es muy buena valoración. No, tío. Ocasión para ellos. ¿Qué pasa? ¿El físico no nos aguanta o qué? Ocasión para ellos. Lucas Zidane. Sácala de ahí. Sácala de ahí, por Dios. No. No. Uf. Uf. Por Dios, sácala de ahí. Campaña. No. Vamos, sácala de ahí. Yokuslu. Morelos. Igual no era el mejor partido para sacar a Morelos. ¿Quién se me ha lesionado ahí? ¿Se me ha lesionado alguno o qué? Vamos a ver a táctica. No, no. Parece que se me haya lesionado. Vamos. Lukita, sube tu valoración. Vamos ahí. Venga. Vamos a ver. Minuto 77. Tienen el balón ellos. Tenemos que robar ese balón. Voy a poner mentalidad super defensiva. Esta ya sé que va a estar marcada. Pero bueno. Vamos a poner a Morelos ahí de lanzador de penaltis. Y vamos a poner a Fran Beltrán de capitán. Y lo de los córners Morelos. Es que Morelos tiene que rematar, tío. Morelos tú tienes que rematar. Vamos a poner a Fran Beltrán. Y Fran Beltrán. A sacar córners que aún encima es bajito. En la vida real es bajito. No sé en el juego. Pero supongo que también. No. Campaña, tío. No me la líes. Campañita. Que aún encima vas a la selección. Bryce Méndez. Róbasela. Minuto 78. Demasiadas ocasiones para ellos. Hernani. No hemos vuelto a tener ocasión nosotros. Dos partidos sufriendo. Vamos a ver. Beltrán. Morelos. Morelos. ¿Por qué pasas atrás, tío? Tienes que intentarlo. Fran Beltrán. Se la pasan a Morelos. Morelos para Santimina. Santimina desde atrás. Y gol de Santimina. Cuatro goles. Se ha metido este chico. Cuatro goles. Cuatro goles. Hay que revisar. Hay que revisar este chico. Cómo se pone en la tabla de pichichis. Lucas Zidane. Suba ahí su valoración un poquito. A 5 con 7. No es suficiente. Necesito que sea un mínimo de 6. Para que no le baje mucho la moral. Cardop. Vamos. Ay, mina. Si llegas a meter el quinto de esa manera. Te hacía una estatua. Vamos a ver. Estamos jugando con ultra defensivo. No he hecho cambios ninguno. No he hecho cambios. Bueno, solo un cambio. El pobre Vieira. Vamos a ver. Yocuzlu. Igual Vieira. Tengo que ponerlo de media punta. Y... Y dejarnos de leches. Uy, Morelos. Ah, no. Santimina. ¿Quién la coge? Santimina la coge. Ay, 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 ay. 5 goles de Santimina. Que tiene que ponerse por la pelea. Por el pichichi, eh. Santimina. Que destroy. Que destroy. Cuando van a pitar el final del partido, eh. 5 golitos de Santimina. Saca inicial. Pero esto ya es final del partido, chicos. Esto es final del partido 100%. Eh... Vamos a ver. ¿Qué pasa? Jueguito. Tío. Dale ahí. Dale ahí. Venga. Vamos. Vale. Final del partido. No sé qué le pasa a este juego cuando pasan estas movidas, eh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a darle ahí. Vamos a ver cómo va la clasificación. El pichichi y todo. Atlético de Madrid. Vamos a ver. El Barcelona empata. El Sevilla gana. El Valencia gana. El Girona también. La Real Sociedad, como no, también gana. Y vamos a ver si nos... Uh, el Madrid empata, eh. Y el Villarreal también contra un Betis maravilloso. Nos toca. Contra el Atlético de Madrid. Esto, si no recuerdo mal, es el partido que os decía. A ver. Calendario. Vamos aquí a calendario. Es el... Eh... ¿Cómo se llama esto? Eh... La Supercopa, ¿vale? Es el partido de Supercopa. Que nos enfrentamos contra ellos. Y luego nos toca contra el Villarreal. Así que van a ser dos partidos de... Fuera de la Liga. Que no nos jugamos nada. Será el siguiente vídeo. Y vamos a ver un momento... A ver... ¿Dónde está? Aquí, la Liga. Que estoy ciego, estoy ciego. Vale. Nos ponemos séptimos. A tres puntos del Villarreal. Y seguimos... Bueno, seguimos a ocho puntitos del Real Madrid. Y... Maxi Gómez. Es jugador del Celta. Se pone como pichichi. Con 19 golitos. Denis Suárez de... Bueno, estos creo que son... Ah, no. No es de... No es de... Solo mi equipo. Denis Suárez como mejor jugador. Fran Beltrán. Y... William José. Yago Aspas. Como no. Otro es Celtista. Y Santi Mina también, eh. Mejor jugador del partido. Maxi Gómez. Y no tenemos ninguno del Celtiña. Y asistencias. Pues Tony Cross. Nada. No tenemos ningún Celtista por ahí. Tarjetas rojas. Tony Cross. Solo una tarjeta roja. Yago Aspas también. Coutinho tampoco me pega mucho. Y amarillas. Pues bueno. Vamos a ver cuántos goles. Eh... No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh... Martí del Levante tiene 11. Y Santi Mina tiene 11 goles. Bueno. Estaría ahí en la pelea por el pichichi. Pero bueno. Muy lejos. Porque... Necesita 8 goles más. Así que... Nada. William José sigue a lo suyo. Con Karim Benzema. Así que nada, chicos. Eh... Os voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero que nos planto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias!